Ese acercamiento con Estados Unidos y esa barrera, ese hielo que se rompió después de tantos años y que él estuvo en el medio, que lo reconoce a Barack Obama, lo reconoce Raúl Castro, reconoce todos los buenos oficios del Papa para lograr ese entendimiento entre los dos países que durante décadas y décadas, que salía perjudicado el pueblo, la gente, que no tenía cómo vivir y vivir de esa manera, aislar a Cuba no era lo más justo. Por eso el Papa trabaja siempre para derribar muros. Eso, por supuesto que es una visita histórica, tanto la que acaba de terminar en Cuba como la que acaba de comenzar en Estados Unidos. Es decir, una cosa donde por primera vez un Papa, un personaje religioso, un líder, por decirlo, religioso, va a hablar al Capitolio. Es la primera vez que se da. Hay signos, pequeñas cosas que Estados Unidos ha hecho, por ejemplo, izar la bandera papal por primera vez en el Capitolio. En honor al Papa, la visita que va después del discurso en las Naciones Unidas. Bueno, la gran preocupación que hay en Estados Unidos, y creo que tenemos que rezar todos porque realmente hay una preocupación por algún atentado, ¿no? Sabemos cómo está el mundo y sabemos que los inmigrantes, los que huyen de Siria, del Líbano, de los países africanos, están huyendo de la guerra, del ISIS famoso, ¿no? De ese Estado Islámico que quiere realmente a toda costa apoderarse del mundo con toda la violencia. Y también en Estados Unidos están temerosos por algún posible ataque. Pero bueno, nosotros recemos y pongamos en manos de Dios esta visita que acaba de comenzar y que concluirá el domingo. Así que tiene varios días por delante. Que culmina con el encuentro internacional de las familias en Filadelfia. Así que me parece que la visita del Papa en todo el mundo, particularmente en Cuba, es como una bocanada de aire nuevo, una primavera. Yo creo que, aunque en Cuba en este momento al revés, está por llegar el otoño, pero le llega la primavera como nosotros, ¿no? Eso es. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!